...escuché una exposición, fue muy larga, por supuesto no tenemos tiempo para contarla toda, pero escuché una presentación impresionante de alguien que se dedica a la industria en Argentina, que hace luminarias, que hace luminarias con alta tecnología, que integra cámaras, que conoce cómo funcionan las pymes, las no tan pymes en el país, destruyendo el rigui, destruyendo el rigui, de verdad, si hay alguien que vota el rigui favorablemente, puede haberlo escuchado, es porque es un criminal, de verdad. Lo tenemos en línea, es José Tamborena, se llama, es empresario industrial, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotecnias, vicepresidente tercero de Adimra, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, bueno, la tiene atada. José, bienvenido, Pablo Dugan te saluda, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias Pablo, muy buenas tardes para vos, la audiencia, el equipo, gracias por interiorizarse estos temas. Te juro que me emocioné escuchando tu presentación, ¿cómo te aplaudían y las cosas que dijiste? Bueno, creo que porque me tocó hablar, gracias a Dios, desde el corazón, los industriales no estamos preparados para hablar ni para hacer estas posiciones, estamos preparados para dirigir nuestras compañías, para que esas compañías puedan llevar adelante es un negocio, ser exitosa, prosperar, desarrollar, exportar, como en el caso nuestro. Pero cuando se dan este tipo de circunstancias y vos te das cuenta que yo, si escuchaste el video, lo que yo digo es, ¿por qué nos llaman ahora y no nos llamaron cuando lo armaron? Bueno, vamos a... Porque nosotros siempre tenemos que ir después. Tenés un desafío tremendo que contar todo en 7 minutos, a ver. Bueno, básicamente lo que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones es muy complicado para nosotros porque todas esas preferencias de las cuales nosotros estamos de acuerdo que haya un régimen de incentivo para las grandes inversiones, que lo tienen otros países, tiene un objetivo concreto y está dirigido a determinados segmentos. Ejemplo, la minería, si vos querés explotar el tema del litio, si querés explotar el tema del cobre, si querés hacer hidrocarburos o el hidrógeno verde, o tiene un foco en especial. Esto no tiene ningún foco, no tiene, es abierto para cualquier sector. Otro foco que vos podés decir, bueno, tiene que estar direccionado a algo, por ejemplo, fortalecer las reservas. Entonces vos decís, voy a fortalecer las reservas, voy a hacer que liquiden divisas en el país. Y resulta que después del tercer año se pueden llevar todo y no liquidar nada en el país. Con lo cual no cumplís el objetivo de reforzar el banco central, salir de la crisis de divisas, etc. Otro objetivo que puede tener el gobierno es generar fuente de trabajo. Entonces, ¿vas a generar cuando viene la inversión? Sí, pero vas a generar muy poquito. Porque si vos todos los insumos te los vas a traer de afuera y le das 30% de diferencia impositiva a favor del importador, que es solo impositiva, ¿no? Mismo producto, mismos costos, mismas calidades, todo igual, 30% de diferencia. Que es un poco lo que yo contaba. 35% de ganancias contra 25, 21 IVA contra 0, 6% de ingresos brutos contra 0, 3% de tasas estadísticas contra 0, 17,5% de impuestos país contra 0. ¿Y eso, por ejemplo, lo va a tener alguien que pueda, por ejemplo, competir con vos? En realidad esto lo tiene lo que se llama el BPU, que es el objeto del RIGI, digamos, la empresa esa que va a declarar la inversión y que va a hacer. Entonces, accede a traerse sus bienes de capital de afuera. Que si fuera, como te digo, dirigido a algo en especial, a una industria que te baje la divisa, todo eso podría tener más lógica, pero en este caso lo hablen a cualquier cosa. O sea, alguien puede venir acá y competir con barcos pesqueros, ¿no? Que se fabrican en Argentina, que se producen en los astilleros, que costó tanto reconstruir en los últimos años, que logramos reconstruirlo, y emplean a miles de personas. Bueno, esos barcos se pueden traer de afuera, usados, ni siquiera nuevos, usados, crear una empresa de pesca con barcos usados, que vos no podés determinar el precio, que no van a pagar ningún impuesto, y que van a competir con los locales. Y si al tipo o a la empresa no le va bien o no le gusta o nada, ese barco usado, que nadie sabe ni cuánto cuesta, lo puede vender en el mercado local sin pagar los impuestos. Entonces, compite además con la persona que está acá. Ahora, si todos los insumos, las personas, la empresa, ¿no? La pyme que desarrolla, que invierte millones y millones para tratar de dar trabajo local, producir, tener utilidades, que es también el fin que persiguen las compañías. Entonces, no es una cancha igualitaria, no son las mismas condiciones. Para además los que ya pusimos, los que ya invertimos en el país, le estás dando mucho por mucho tiempo, porque se los da por 30 años. Yo daba un ejemplo. Hace 5 años ni se hablaba de las baterías de litio. Ahora se habla, el litio es la estrella. Ahora, dentro de 30 años, ¿va a existir la batería de litio? ¿Va a ser la tecnología que se va a utilizar? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué le das 30 años a alguien que te viene a poner que ni siquiera tiene que poner los famosos 200 millones? Con poner el 40% acepta. Y no los tiene que traer al país. ¿Le puede comprar a una empresa existente que está afuera? Porque en eso no lo aclara el RICI. Viene, compra una que está acá, le puso la plata afuera y automáticamente tiene los beneficios. Entonces, un disparate eso. Dale algo prudente, algo lógico. Si encima, o sea, de que es desproporcionado todo lo que le va a dar, se lo va a dar por 30 años, ¿dónde está el control? ¿Cuál es el fin que se persigue? No vas a recibir la divisa. No tiene transferencia tecnológica. No tiene desarrollo de cadena de proveedores. Ergo, va a competir con las empresas de acá. En vez de dar trabajo, lo vas a sacar al trabajo. La gente lo va a perder. No va a poder competir. No generaste divisa. La inversión no se ve reflejada. No le cobras impuesto. Entonces, ¿para qué vino la inversión? Para llevarse toda la riqueza en nuestro país. No. Tiene que estar con un foco predeterminado, con esta transferencia tecnológica, creando trabajo y desarrollo argentino, que somos los que pagamos el 931, que son las cargas sociales, que somos los que tributamos impuestos, que vuelven al Estado Nacional, y que los redistribuye a través de la educación, de la salud, de la infraestructura que necesita el país para desarrollarse, etcétera, etcétera. José, todo esto que estás contando, ocurre en un momento que, ¿cómo están las cosas en las pymes, en las industrias? Yo, perdón, Pablo, reciente hablaba de lo que comentaba nosotros en nuestro sector. La verdad que es triste decirlo, pero tenemos la gente, o sea, que hoy va a trabajar para desayunar, para almorzar en la empresa, para compartir penuria, en un momento de trabajo muy delicado. Depende de los sectores. La metalmecánica se cayó 20 puntos. A pesar de eso, no hemos pulsado gente, porque se cayó 20 puntos y solo hemos perdido el 2,5 aproximadamente de la fuerza de trabajo, porque invertimos mucho en educar a esa gente. Yo tengo robots, tengo centros de mecanizado, tengo equipos de final de línea, tengo hangel para trabajar donde la gente tiene que configurar sus cosas y demás para poder hacer un trabajo. Eso implica que la gente la tiene que capacitar, tiene que aprender, se tiene que educar, salen de las escuelas técnicas, hago las prácticas profesionalizantes, apadrinamos un colegio, 20 chicos por año hacen las prácticas de la escuela en nuestra empresa, aprenden, se desarrollan, van generando un camino de futuro. Perder una persona de estas, nos cuesta mucho a nosotros. No es solamente dinero, te cuesta tiempo, capacitación, know-how de la empresa, perdés conocimiento. Es grave lo que pasa ahí cuando vos perdés el trabajo. Ahora, llevamos 5 meses de caídas del 80% en algunos segmentos como en el nuestro con el alumbrado público, los que hacían obra pública y así te digo, no sé, el que hace los guarraí para las rutas, el que hace todo lo que tenga que ver con la infraestructura en general del país que tiene que ver con la obra pública. Eso ni hablar. Después de otros sectores y las caídas son monstruosas. Entonces la gente ya no tengo, llego, ya pinté, ya di vacaciones, ya ordenamos la empresa. Ahora tienen que venir los chicos a hacer la práctica profesionalizante, que es como aprenden, como hacen sus 200 horas de practicar lo que aprenden en el colegio, en la empresa, y no los puedo llevar, Pablo, porque no tengo que mostrarles qué tarea van a hacer si no estamos haciendo nada. ¿Lo estás fabricando ahora? Claro, claro. ¿Y tenés mucho stock? ¿Tenés mucho stock? No, no tengo tanto stock. Sí tengo colegas que tienen mucho stock, porque la verdad, y lo digo con tristeza, la vi venir. Entonces no quise comprar kilos de aluminio, placa, lente, vidrios, cosas, me quedé con dinero, porque dije, ¿qué voy a hacer si esto se para? Menos mal, porque subsistía hasta ahora, ahora me queda, puedo tirar dos meses más, tengo que empezar expedicente. No lo podés sostener, si no tenés trabajo, no podés, pero porque me quedé con recursos, me quedé con bonos, me quedé con papeles, me quedé, o sea, porque había que pagar afuera, y porque además digo, ¿qué hago? ¿Qué le doy de comer a la gente? ¿Un pedazo de aluminio? ¿Le doy un LED? ¿Le doy un lente? ¿Cómo le voy a pagar el salario? Entonces decidí, fue una decisión muy individual, si querés. Dije, no me voy a quedar con esto, me voy a quedar con fondo, porque veo que viene complicada, y después, por más que yo quiera vender, el mercado, si no tiene para comprar, ¿qué haces? ¿A quién le vendés? Si nadie compra, si no hay mercado, que es lo que nosotros llamamos, definimos como tal, si no hay consumo, lo mismo le pasa al tipo, en otra escala, no es lo mismo el consumo masivo, porque los alimentos, la gente tiene que comer, pero fíjate lo mismo, en mi cámara tiene los 10 fabricantes de computadoras del país, entre los cuales hay empresas de Nenove, G.H., Mirbore, NewSan, etcétera, etcétera. Bueno, tienen un año de stock de computadoras, un año, y algunos un poco más. Ahora, la computadora, vos no la podés guardar un año, ¿cuánto vale el año que viene la computadora que tiene un año de vieja, o un año y medio? Vale la mitad, porque vos no la podés vender, o sea, perdés valor de eso, ¿entendés? Si vos no lo circulás, ahora, ¿en qué lo vas a vender? Si la gente no tiene plata para comprar, lo mismo, te lo llevo a laderas, te lo llevo a televisores, aire acondicionado, calefactores, toda la línea blanca completa, o sea, es lo mismo, las caídas son estrepitosas, treinta y pico por ciento, se cayó la construcción, cuarenta puntos, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cuarenta por ciento menos de obra, cuarenta por ciento menos de casa, cuarenta por ciento menos de todos los electrodomésticos periféricos que vendemos nosotros, cuarenta por ciento menos de cables, de lamparitas, de reflectores, de canillas, de baño, de cocina, de microondas, de heladeras, y de todo lo que vos te puedas imaginar, se te cae cuarenta por ciento. Ah, es trágico. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo lo nivelás eso? José, clarísimo tu descripción sobre el RIGI, y sobre lo que está pasando ahora, el que no quiere entender, bueno, no quiere entender, evidentemente, más claro imposible. Muchas gracias, y te felicito por cómo expresas todo, gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Un abrazo. José Tamborena, empresario industrial, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, y también vicepresidente tercero de Adimra. Clarísimo. 7 y 19. Pablo Dugan, en las tardes de Radio 10. Proba el nuevo detergente Odex, y dale más poder a tu esponja. Por supuesto.